Ustedes saben que es una cooperativa a nivel nacional y de esa cooperativa pues tienen sus luchas de poderes, pues lo cual es que entre ellos ahí se organizan, pero de manera muy específica yo estoy bien cerca con el gerente que es el ingeniero Tirán, en el caso de Tepesala, estoy muy de la mano con él, nosotros día con día tenemos una identidad ahí puesta, tanto el gobierno del estado también como nosotros, porque el peligro, aparentemente el peligro legal de que la tomen, de buena la toma, está controlado, hasta donde yo tengo conocimiento, el juicio ya cesó y pues ahorita ya los actuales, la mesa directiva actual pues es la posesionaria real, no obstante por los antecedentes que han pasado en otras partes de la república, que ustedes lo saben, pues veo que parte de esta concentración de tanto los camiones que ustedes llegan a Tepesala, los dos que están en la entrada de Carboneras, como los dos que están a la salida de Arroyondo para subir a Tepesala, tanto como la unidad de nosotros, como de gobierno del estado y como propio el ejército y la propia Guardia Nacional, si se tiene que seguir dándole, soy honesta, porque estamos hablando de una empresa con más de 500 empleados reales, con más de otros 200 indirectos y lo más importante que dada la condición y la característica de estas empresas y cómo se ha suscitado, pues no nos podemos dar el lujo de a ver si pasa o no pasa, sino de garantizar, prever y blindar, la verdad es que es más orientado a la sinergia que trae en lo interno de las cooperativas de cruzación, esa es la verdad, o sea, sí va más en ese tema. ¿Hay riesgo de violencia? ¿De que estalla la violencia? ¿Ya alguna vez hubo balazos? La verdad es que precisamente con el antecedente que hubo de los otros partes de la república, no quisimos llegar nosotros a ese tema. Cuando se suscitó la situación, tanto ya estaba precisamente, tenía un poquito de llegar nuestro gobernador Ate Jiménez, yo ya tenía pues como un año, rápido ahí se dio la interconexión y precisamente por eso todo este blindaje, o por eso toda esta pues coraza, si la quieren llamar así, para evitar que cualquier situación aquí, que es lo importante, que tanto la gente pues nos alertó de toda esta situación y pronto pudimos aquilatar el tema de lo que nos tocaba a nosotros y por supuesto pues Cruz Azul también tiene sus buenos abogados y demás.